Your Bands Acá estamos, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿todo tranquilo vos? Me alegro. Todo bien. Súper tranquilo. Gracias a Dios, todo bien. ¿Dónde estás? Lindo paisaje tenés atrás. Estoy acá. Estoy por acá en Medellín. Estoy por acá en Medellín hace como dos meses ya. Estaba en Miami, me vine para Medellín y bueno, nada, con ganas de volver para allá, para Argentina. A visitar. Bueno, si te parece, arranquemos por el principio. Contame un poco cómo arrancaste produciendo o cómo arrancaste en general con la música, haciendo música. No, empecé por ahí a los 13 con la compu de Conectar Igualdad, con la que tenía en el colegio. Empecé viendo un torele de producción musical, poniendo en práctica lo que veía en los videos. Después empecé a intentar a escribir canciones. Obviamente las primeras composiciones no eran muy buenas, pero ahí seguí dándole, me fui puliendo en eso. Y bueno, llegó un punto en el que tenía beats, tenía letras, pero nadie las cantaba. O sea, no tenía alguien que las cantara. Y dije, bueno, ¿por qué no las puedo cantar yo? Entonces agarré, me puse, me metí a cantar también, a ver tutoriales de cómo cantar. Jamás estudié música ni nada de eso. Gracias a Dios lo pude aprender todo por YouTube. Y nada, así empezó todo y le seguí dando y bueno, gracias a Dios. Ha estado funcionando todo y acá estamos. Ahí va, sí, eso te iba a decir, porque escuché que cantás muy bien. Gracias, bro. Además de la producción y eso, ¿tocabas algún instrumento? O bueno, por lo que me decís, clases de canto no tomaste, que fue todo autodidacta. No, fue todo por YouTube. Literal, sé tocar guitarra, piano, un poco de batería, pero todo por YouTube. Nunca tuve la oportunidad de estudiar música. Ok, perfecto. Che, quería consultarte por, bueno, una de tus anécdotas, creo, más importantes. Esta de cómo le hiciste llegar a tus temas a J Balvin. Sí, yo conseguí el número de Balvin por ahí, ahí de callado. Y bueno, tenía como 6, 7 temas que yo decía como que, hey, me gustaría que los escuche, a ver qué pasa. Entonces agarré y se los envié, pero así de caradura, sin presentarme, agarré y le envié los temas. Y yo digo, bueno, o me contesta, los escucha o me bloquea. Un dedo, no hay otro. Y se ve que los escuchó, gracias a Dios los escuchó y les gustó. Y me preguntó quién era y ahí me presenté. Empezamos a tener una amistad y después, bueno, se me dio que vine para acá a Medellín a trabajar con otro artista. Y justo él estaba acá, entonces fui a su casa, almorzamos, lo acompañó un video, cosas así. Y ahí empezamos a hacer una relación y bueno, acá estamos hoy en día ahí hablando y ya hasta tenemos cositas por ahí. Mentira, ¿en serio tenés ahí como cocinando algo? Sí, 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 tenemos algo ahí y ya venimos trabajando algo. Yo creo que él va a sacar una canción en la cual tuve la oportunidad de meter un coro, entonces nada, ahí estamos. Mirá, che, tremendo, una bomba. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Y qué me podrías decir, digamos, una cosa que te haya quedado, que hayas aprendido, tanto de él como de Sky rompiendo, que entiendo que también laburás mucho con él? Sí, yo soy artista de Sky, estoy firmado por él y de Sky aprendo mucho. Aprendo mucho en cuanto al negocio, que es la música, porque lastimosamente todo es negocio, ¿me entendés? Uno piensa que es cuestión de cantar y listo, pero es un negocio. Aprendo mucho del negocio, él me explica mucho de eso. Aprendo hasta de moda, de ropa, que esta marca es buena, esta marca es buena, esto te va a hacer lucir bien, yo no sé. Y después de producción, o sea, literal, aprendo muchísimas cosas que eso en YouTube y eso no se puede encontrar, pero nada, me lo guardo y nada, aprendo mucho. Y de Balvin, Balvin siempre me tira consejos como que sea paciente, como que siga por donde voy, porque va muy bien, entonces nada, eso me motiva muchísimo y me siento feliz por eso. Mirá, qué bien, bueno, qué bien, qué privilegio tener a dos números uno, como son esos dos, de maestros, ¿no? Sí, no, me siento súper bendecido. Y te iba a preguntar, ¿qué es, digamos, lo que más se te pegó o lo que más te gusta de la cultura colombiana, que sabemos que es riquísima y que tiene un millón de elementos? No, mucho, me gusta mucho. O sea, en Colombia me gustan todos los paisajes, la comida, hay comida que acá en Colombia, en Argentina no se consigue, entonces yo vengo acá y como un chancho, ¿me entiendes? Me gusta mucho el clima, el clima es muy cambiante, ahora está lloviendo y capaz que a los 10 minutos hace 40 grados porque salió el sol, entonces, no sé, es precioso la gente, las culturas, el trato que tienen las personas hacia uno cuando hay de afuera, las mujeres, no sé, me gusta todo. Tal cual, sí, además entiendo que debe ser muy distinto ver cómo consumen allá la música porque vienen una tradición completamente distinta, ¿o no? No, obviamente, y créeme que son, me atrevo a decirte, hasta que son más eufóricos que nosotros, viste que los argentinos somos súper eufóricos con la música de afuera y eso, pero acá como que se siente mucho el cariño de la gente y se la dan a uno, cuando uno hace algo bien, la gente se la da, no importa si tenés 30 millones de seguidores o tenés 3, o sea, la gente te la da, te respeta y eso me parece brutal. Qué bien. Che, y viniendo un poco para Argentina, ¿tenés contacto con alguno de los artistas de acá? ¿Te llevas bien? Sí, soy súper amigo de Echo, mis amigos de Echo, tengo un tema con Echo que va a salir pronto, tengo un temita ahí con Kea también, entonces, nada, estoy en el habla con los pibes y pegando buena vibra. Y más allá del género del trap, también tengo amigos de la movida tropical, como el original que canta como que hace años, yo soy súper amigo de Román, súper amigo del villano, de Mostaza, de, o sea, de muchos, literal, ellos me apoyan mucho y nada, tener esa amistad para mí es muy bueno. Tal cual. ¿Y qué sentís que, digamos, en qué se diferencian la escena de Colombia y la escena argentina? ¿O qué le falta a la escena argentina? No, yo creo que, o sea, es que siempre va a haber como que, ok, a esta escena le falta lo que a Argentina no y a Argentina le falta lo que acá no, ¿me entendés? O sea, lo que acá hay es mucha prolijidad, mucho respeto, mucho, mucho, a ver, ¿qué te digo? Como que se ayudan entre todos, todos están tratando de ir adelante con lo mismo. En Argentina capaz que hay un poquito más de competencia, un poquito más de rivalidad, pero es por el hecho de la cultura, porque nosotros somos así, entonces, nada, yo creo que cada uno tiene lo suyo y yo estoy tratando de hacer un balance entre la cultura argentina y la cultura que estoy acá viviendo en Colombia cuando voy a Miami, esas cosas, estoy tratando de hacer un equilibrio y yo creo que por ahí se va dando todo. Ahí va, perfecto. Che, y bueno, venís de un estreno, ayer salió Sin Mente, contame si querés un poco cómo se gestó esa colaboración, cómo la compusieron. Esta canción yo la tenía, yo la había hecho en mi casa, en Villa Mercedes, hice el beat ahí en casa, se la mandé a Sky y a Sky le gustó y bueno, ahí quedó, no pasaba nada porque era un tema mío solo, estaba como que todo mal estructurado y todas esas cosas. Un día estaba en Miami con Sky, cayó Cauti, cayó Bray después más tarde, les mostré el tema, les gustó, ellos se metieron en la cabina ahí automáticamente, tiraron sus barras, Sky después de que todo el mundo tiró, agarró, se sentó, le estructuró y ahí quedó. Me volví para Argentina y bueno, esa canción como que me gustaba mucho, me gustaba mucho, me gustaba mucho y hace un mes le hicimos el video en Miami, bueno, ayer salió y estoy súper contento con el feedback de la gente. Ahí va, y entonces, digamos, todos improvisaron un poco, tenían cosas escritas. No, 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 eso salió ahí súper natural, Bray se metió en la cabina y empezó boom, 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 Cauti igual, tiraron el corito que yo había tirado y ni siquiera yo tuve que grabar porque ya tenía la voz grabada en casa, entonces lo único que hicieron fue juntar todo y ahí quedó el termite y la verdad que que me gustaba mucho. Bien, espontáneo, veo. Y en general vos, ¿cómo laburás? Primero la letra, primero el beat, ¿cómo te organizás con el proceso creativo solo en tu casa? Yo soy muy de vibra, ¿me entendés? O sea, depende del vibe en el que me encuentre, hay veces que empiezo a hacer el beat y después me sale la letra, hay veces que tengo una letra pero no tengo el beat, entonces le hago el beat en base a la melodía que tengo y hay veces que sinceramente no me sale nada, entonces tengo una canción vieja, me siento y la grabo y quizás durante esa canción se me ocurrió otra y voy así, dejo que todo fluya y bueno, yo creo que así me salen mejor las cosas. Ok, sé que también has trabajado para artistas únicamente como productor, digamos manejando solamente la parte de la producción, de hecho te iba a preguntar por perreíto que es un temazo y es un bitazo que la verdad que creo que lo escucho no lo puedo creer, quería saber cómo, qué diferencias encontrás entre trabajar solo y trabajar con gente, ¿hay algo en particular que te guste más de esas dos cosas? No, como te digo, si la vibra del otro artista con el que estoy por trabajar me va, me cabe, la disfruto y hago lo que haya que hacer, perreíto es una canción que yo tenía guardada hace mucho tiempo y un día me pidieron música para Mariah, entonces yo envié esa porque a mí no me gustaba, yo decía como que ok, voy a enviar mis mejores temas, me los voy a dejar y voy a enviar estos, y entre esos estaba perreíto, a Mariah le gustó perreíto, la grabó y una vez que yo la escuché me di cuenta que el tema no era malo, sino era la interpretación mía, ella se dañó el tema y bueno, gracias a Dios fue un éxito y con eso tuve mi primer disco de oro como productor y bueno, se fueron dando varias cositas. Y la rompió toda, sí, sí, la verdad que eso, es un temazo, todos tus temas también en general me gustaron muchísimo y en base a eso te voy a preguntar también, escuché que estás por sacar un EP, no sé si podés contarme para este 2021 qué es lo que se viene. Bueno, para este año, para lo que resta del año vamos a sacar un EP, ahora dentro de un par de días, yo todavía no tengo la fecha pero es súper pronto, literal estamos a nada, donde hay varias colaboraciones, hay temas con artistas de Argentina, hay temas con artistas de Puerto Rico, de Colombia, hay un artista de España, hay trapa, hay reggaetona, hay lofa y entonces nada, estoy súper ansioso por largarlo, ver qué opinan la gente y nada, seguro de que les va a gustar. Bueno, muy completo veo, sabés que desde acá, desde Vortex y desde Urbans te vamos a estar apoyando en los próximos lanzamientos y, upa, no te creas, acá estoy acá, no te digo que te... Y bueno, mil gracias por la buena onda y por, nada, seguir conectando con todos los percances. No, gracias a vos y bueno, acá, espero que podamos hacer esto de manera presencial, contá conmigo para lo que necesite y bueno, acá estamos en contacto. Dale, bueno, un abrazo grande, mil gracias. Dale bro, que tengas un abrazo grande, chao. Adiós. Adiós.